El gobernador del estado, Gavinoque Montagudo, encabezó la quinta audiencia infantil pública por el respeto a los derechos de la niñez en el marco del Día del Niño, en donde se tuvieron también atracciones para los menores de edad. Desde las 10 horas el jefe del Ejecutivo recibió a los niños que llegaron acompañados de sus padres para hacer solicitudes o presentar sus inquietudes en espera de recibir apoyo. Algunos de los menores que pasaron a entrevistarse con el mandatario estatal solicitaron ayuda para remodelar sus escuelas, para recibir uniformes y calzado escolar, pues sus padres son de escasos recursos económicos. Otros pidieron al gobernador equipo de cómputo para fortalecer sus estudios, por lo cual se les ofrecieron laptops, las cuales facilitarán las labores académicas, así como el acceso a nuevas tecnologías. Afuera del palacio de gobierno se montaron módulos de las diversas dependencias, las cuales llevaron juegos de mesa, actividades lúdicas, así como información que se entregó a los menores de forma divertida. También en el interior, en los módulos de la Secretaría de Gobierno, en donde canalizan las peticiones de los niños para darle agilidad a la atención de su día, además de ofrecerles un desayuno, dulces y algunos obsequios en el marco del Día del Niño.